Hola, ¿crees que nos podemos ver hoy? No mi amor, ahorita no puedo, estoy un poquito ocupada Bueno, será para la próxima Hola ¿Crees que te pueda ver? Sí, te veo media hora Ok, donde siempre Adrián Solano y los reyes de Oaxaca Adrián Solano y los reyes de Oaxaca Hoy disfrutará Hoy disfrutarás de la alegría de la música de banda ¡De la música de banda! Este día serás cúmplice de un gran evento ¡Y para ello hemos seleccionado a los mejores! ¡Entre los mejores! ¡Con ustedes! ¡Adrián Solano! ¡Adrián Solano! ¡El chaparrito de la banda! ¡Tú ya lo escuchaste! ¡Así! Engáñame ¿Cómo engañas a tu marido? Cuando estás en la cama conmigo ¿Y qué tal? ¡Así! Si te quedaras Te bajaría el cielo Y también la lucha Sería tu esclavo Haría todo lo que pidas Adrián Solano y su banda Reyes de Oaxaca ¡Vaya lección de la vida! Desde muy pequeño empezó a trabajar Con sus hermanos y viejos Siempre de la mano pudieron luchar De un hombre que es muy humilde Les voy a contar El estado de guerrero Una historia más Adrián Solano y su banda Reyes de Oaxaca ¡Ey! Oye mami Vengase a bailar Con la banda Reyes de Oaxaca Mamacita ¡Yoy! Un jaripeo esperaba La banda Toca a bailar La plaza estaba repleta Porque era fiesta patronal Con ansias ya se esperaba Ver al flamita montar Hombre de grande valor Para cumplir la misión Inteligencia en su mente Y de mucho corazón Herencia lo trae marcado Él sea un hombre de honor ¡Vámonos, vamos a sacar a bailar Chaparrita! Con la banda Reyes De Oaxaca ¡Vame! Los Reyes de Oaxaca ¡Los Reyes de Oaxaca! LOS REYES DE OOaxaca Los Reyes de Oaxaca Los Reyes de Oaxaca Adrián Solano y los Reyes de Oaxaca Adrián Solano y los Reyes de Oaxaca 5 4 3 2 1 Iniciamos Adrián Solano y los Reyes de Oaxaca